Estamos en la Feria de Armilla en Fermasa y en este fin de semana del 27 al 29 de enero se está celebrando la decimoquinta Feria de la Boda y la Comunión. Una feria que ya es todo un clásico aquí en la provincia de Granada y que en esta ocasión, en esa 15 edición, hay más de 200 empresas representadas aquí en estos pabellones de Fermasa. Entre ellas, cuatro empresas de albolote. Catering, decoración, vestidos y trajes de ceremonia, coches clásicos, música, maquillaje, peluquería, fotógrafos, todo lo necesario para la celebración de una boda o una primera comunión. En esta ocasión, Belmoda ha contado con aproximadamente 125 expositores y entre ellos, cuatro correspondieron a empresas de albolote. Hablar de boda y hablar de uno de los pioneros en albolote en este aspecto es Centro Novias. Aquí estamos con Antonio Rivas, que es el gerente de Centro Novias que lleva ya ni más ni menos que 17 años vistiendo a novias, a novios y niños y niñas de comunión. Exactamente. O sea que es una empresa que aquí debería estar representada y por tanto, y no es la primera vez, ¿no, Antonio? ¿Cuántas veces ya? Llevamos desde el primer año. O sea, 15 ya. Aquí llevamos los 15 años. Bueno, ¿qué tal está haciendo esta feria? Pues muy bien, ayer es viernes que suele ser tranquilo, tuvimos un día bastante bien de gente y hoy pues ya estáis viendo, así que es un no parar. Bueno, pues este año supongo que como todos los años habrá diferentes tendencias, ¿no?, para novias, sobre todo que vemos aquí vestidos. Cuéntanos un poquito cuál es la tendencia en traje de novia que este año se impone. Bueno, siempre yo lo comento, en novia hay una tendencia y luego hay unas líneas generales que cada novia tiene su estilo y se llevan a cabo. La tendencia de este año es un poquito a unos escotes muy pronunciados, espaldas muy, muy, muy bajas, vestidos muy ceñidos. Eso es un poquito la tendencia. De hecho, el día 2 y 3 tenemos una exclusiva nacional que traemos la colección de Julia Connucroby, que es una colección única y son vestidos muy, muy espectaculares. Eso no quita de que la novia que quiera ser, sí, sí, seguir siendo clásica, hay para todos los gustos. Tenemos, tú ten en cuenta que nosotros en nuestra tienda tenemos 16 diseñadores. ¿Qué pasa? Con hacer multimarca cubrimos todas las tendencias, todos los estilos y todas las gamas de precios. Es decir, en nuestra tienda la novia va a encontrar lo que quiera. Y no sé si lo había enterado o si no lo di como primicia, acabamos de inaugurar otra tienda más en Albolote. Exactamente, en la carretera de Baracer Albolote. A 200 metros de la nuestra hemos abierto una tienda de outlet, pero un outlet de marcas. Solamente tenemos marcas, son vestidos excedentes de producción de las primeras marcas, del grupo Rosa Clara y del grupo de Baranovia. Y son vestidos, pues, todos del año 2016. Muy bien, y en cuanto a novio, ¿qué podemos comentar? Bueno, en el novio hemos rescatado un poquito más la fantasía. Llevábamos unos años de trajes negros, de trajes muy austeros, y entonces, pues, hemos vuelto a brocados, a color, tonos azules, tonos grises. Y sobre todo, ya te digo, como podéis estar viendo, pues, tejidos ya con un poquito más de fantasía, que se había perdido un poco. Se había puesto todo muy austeros. Otra de las empresas que se encuentra aquí representada en esta nueva edición de Belmoda es Rebeca Moda Flamenca. Y estamos con su gerente, Rebeca Sáez, que nos va a contar un poco cómo está el ambiente en esta feria. Sí, pues, hoy sábado se anima un poquito más. Y hoy que la gente tiene descanso y cada vez más se acerca, va avanzando la tarde, pues, más gente. Yo supongo que muchos se preguntarán qué tiene que ver la moda flamenca, ¿no?, con las bodas en este caso, ¿no? Y es que hay gente que se decide por un traje muy parecido a estos que vemos en este momento para casarse, ¿no? Sí, hay gente que le gusta casarse, pero con traje de flamenca, con volantes, y normalmente en las tiendas de novias corrientes, pues, es difícil de encontrar. No sé que te vaya algún diseñador concreto. Bueno, vemos varios trajes, aquí hay tres trajes en los maniquís, o cuatro, o cinco, veo ya cinco, de diferentes... No sé, ¿cuál es la tendencia en este tipo de moda para las bodas? Ahora, en 2017, las novias flamencas, pues, muchos tejidos muy ricos, como guipures, encajes, tejidos también desde un extremo al otro. Pasamos también a los neoprenos, por ejemplo, que son tejidos muy sencillos, el terciopelo, que ha entrado este año en moda de calle, y en novias también se utiliza mucho. O sea, que hay una amplia variedad de... sobre todo vemos un encaje precioso, además en mangas como aquel vestido de allí, incluso, bueno, complementos maravillosos, ¿no?, que también acompañan muy bien al traje, ¿no? Claro, una novia flamenca, pues, tiene que llevar sus complementos flamencos también. También nosotros hacemos los complementos personalizados, entonces abre mucho el abanico, porque puede hacer casi prácticamente lo que tú quieras, lo que tengas en tu cabeza, lo podemos hacer. Bueno, si la novia va de flamenca, el novio tiene que ir también acompañando un poco, ¿no?, y vemos también que hay un traje flamenco, ¿no? Claro, su traje de corto, que hay muchos, vamos, en las bodas flamencas, pues, el novio tiene que ir con su traje de corto, que es el traje de bonito, y... Muy bien, y además, hombre, ya, esto comporta, esto comporta que algunos elijan la típica carroza rociera, ¿no? Claro, el coche de caballos, que se utiliza mucho en las bodas flamencas, los invitados, hay bodas que directamente, hasta los invitados tienen que ir vestidos de traje de corto y de flamenca, entonces... Que hay mucho, hay ahora mucho, mucha demanda de este tipo de bodas, sí. Bueno, Rebeca, pues, que sea todo un éxito, están aquí en Belmoda este año, y ya saben, en la carretera que va desde Maracena hasta El Bolote, ahí pueden encontrar Rebeca Moda Flamenca, que le van a asesorar prácticamente todo sobre la boda de flamenca. Qué duda cabe que el estilismo para una boda es prácticamente fundamental. Y dos aquellos que quieran casarse este año y lo quieran hacer además con un estilismo a la última, clásico, moderno, como les guste, aquí está Gustavo Talero, para recomendarles sobre todo qué es lo que les sienta bien y cuál es la tendencia principal, ¿no?, para ellos. ¿Qué tendencia hay en este año en cuanto a peluquería, por ejemplo? Pues depende mucho de la persona, depende mucho de la novia, depende la base, digamos, que es el vestido. Y a raíz de ahí lo que ella quiera llevar, ella quiera lucir, si le gusta más clásica, más moderna, se deja asesorar, depende mucho, pero lo principal es cómo es la persona. Yo le digo mucho de recogidos y cosas de ese tipo, pero también se lleva mucho el tema de pelo suelto, ¿no? Sí, sobre todo en melenas muy largas, se lleva el pelo más bien suelto, quieren lucir su melena ese día tan especial para ellas, otras no, sin embargo, si se casa en una época del año muy calurosa, pues ellas prefieren coger el pelo recogido entero para ir más cómoda, depende mucho de la personalidad de la persona. Incluso ese estilo desenfadado, hippie, como se llamaba en los 70. Sí, sí, se lleva mucho este año, sí, he estado viendo mucho lo antiguo, muy estilo velvet, se lleva un montón, mucha onda suelta, mucha onda suelta, se lleva mucho ahora eso. Bueno, estamos hablando de novias, pero en novios, ¿no crean ustedes que hay que descuidarse mucho? Que últimamente también hay una tendencia, tipo años 40, 50. Hoy en día los chicos, igual que las mujeres también, mucho el tema de bardas, degradadas, degradados de cabezas, muchísimos, yo diría que los hombres hoy en día hay algunos que se cuidan más que las mujeres. Hay pocas caras hoy sin afeitar en hombres. Exactamente, se lleva mucho el tema de barbería, es lo que además se está llevando ahora. Barbería otra vez está volviendo y fuerte, como digo yo. La barbería clásica, años 50, americana. Clásica, americana, atrevida también, porque hay mucha gente que se atreve con cosas ya muy raras en barbería, es que hay de todo. Bueno, incluso hay un montón de productos ya para cuidarse la barba, ¿no? Exactamente, tienes desde un gel o shampoo para el cabello de tu barba, a un gel normal, a una gomina, incluso lacas especiales para las barbas, hay de todo tipo. Bueno, no solamente el pelo lo tratáis, sino también el maquillaje. Aquí vemos a tu compañera Elizabeth que está haciendo, pasamos por delante, Jennifer. Hola Jennifer, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Pues muy bien. Primero ha sido el peinado, ¿no, Gustavo? Y ahora maquillaje. El maquillaje. ¿Cuál es el maquillaje que estás ahora poniendo? Bueno, ahora mismo es una mezcla de todo, un poco festivo, porque no es ni de novia y, bueno, de invitada a media. Porque hay gente que no le gusta, por ejemplo, la purpurina en las pestañas. Estoy poniendo extensión de las pestañas y, bueno, una mezcla. Yo le he preguntado a Gustavo sobre el pelo, ¿tendencia de maquillaje hay alguna o al gusto de...? Sí, es novia, la base de maquillaje, muy natural, pero tipo, se lleva tipo muñeca ahora, pero muy natural. Las pestañas, por ejemplo, se llevan pestañas de queaquieles, los labios desde un brillo hasta un rojo muy intenso, mucho estrovis, mucha luz en el ojo, se lleva. Bueno, la verdad que decir que una ceremonia sin fotos, sin un recuerdo especial, no es una ceremonia. Y para eso está Carlos Muñoz, un conocido empresario de la localidad, que hoy en Belmoda propone una oferta bastante atractiva, que es Fotocall, Fotocui, en este caso que se está imponiendo mucho en cualquier ceremonia, Carlos. Correcto, es que esta es una forma divertida de que los invitados se lo pasen bien en la barra libre, porque es una forma que todo el mundo ya está harto en todas las bodas de beber alcohol, que ya no se puede beber tanto, y del baile. Entonces, pues, esto es una forma, nosotros tenemos diversión para los mayores, con todos los atresos, con ir a... Tenemos un montón de gafas, sombreros, para maquillarse, para ponerse como uno quiera, y bueno, una forma divertida de hacerse una foto, ¿no? No como antes, que te haces una foto, sentado en la mesa con el menú, ¿no? Correcto, y aquí lo bueno que tenemos es que las fotos son instantáneas, somos un fotomatón que las fotos salen al instante, todos los invitados se llevan las fotos que quieran, son fotos ilimitadas, impresiones ilimitadas, durante la hora de la barra libre. Con lo cual, todo el mundo se lleva un recuerdo de la boda, y ya, pero unas fotos más distendidas, que no son fotos más, no son fotos de estudio, de estas gráficas, entonces, pues, es muy divertida. Luego también, pues, los invitados pueden pegarle a los novios, siempre le pegan el libro de un recuerdo. Ah, claro, pueden hacerse en su álbum y... Exactamente, y se les pega y se les dedica la dedicatoria, que los invitados le dedican normalmente a los novios. O sea, y eso todo instantáneamente, ¿no? Instantáneamente, durante la barra libre, todo se hace solo en la marcha. Bueno, una curiosidad, ahí vemos un montón de disfraces, ¿de qué le gusta disfrazarse a la gente, sobre todo? Pues, normalmente, siempre lo que más éxito tiene es el mexicano, el torero, el torero, el policía, y las mujeres, sobre todo, pues, lo que es la... Ahora, ¿a dónde tienen que dirigirse, por ejemplo, los novios, una comunión? ¿Cómo podéis contactar con vosotros? Pues, a la página nuestra de... ¿qué es? Fotocuín. Fotocuín, fotocuín con ph. Fotocuín, con en inglés. Es la reina de las fotos. Fotocuín.es. Muy bien. Oye, ¿y qué tal está siendo esta feria, Carlos? Muy bien, muy bien. La verdad que nosotros, normalmente, esta feria, yo llevo ya siete años viniendo aquí a esta feria, y lo que pasa es que, también, nuestro servicio es el último que contratan, tanto las comuniones como las bodas. Es lo que quedan, es lo que quedan, ¿me entiendes? Es lo que, al final, si queda presupuesto, nos contratan. Entonces, pues, normalmente aquí es cuando ya es la última feria fuerte y es donde la gente que contratan. Ocho años ya lleva la empresa, Fotocuín. Ya llevamos ocho años. O sea, que ya es un camino bastante depurado. Sí. Bueno, Carlos, pues, invitar a todo el mundo a que venga, a que se ponga en contacto con vosotros, porque esto vuela, ¿no? Esto hay que hacerlo con tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que es muy divertido. Esto tiene que estar en cualquier boda, sea nuestro sistema, sea otro. Bueno, nuestro sistema tiene el Q de impresión independiente, con lo cual la gente puede estar haciendo de fotos y otros imprimiendo. Es la única... Entonces, pero sí es verdad que está muy de moda y muy divertido. Tiene que ya estar en cualquier boda. Ya en cualquier boda tiene que estar, tiene que estar un servicio de toque. El Salón de la Boda y la Comunión Belmoda, referente del sur de España en el ámbito nupcial, se ha desarrollado con éxito rotundo en Granada al recibir a más de 18.000 visitantes. Una representación del Ayuntamiento de Albolote, formada por las concejalas Rosa María Madrid y Montserrat Bailón, visitaron los diferentes stands de las empresas de la localidad.